Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, presentando el Midi NBA desde South Beach, Florida. Y esta vez para hablar de un tema muy interesante, como todos los temas que les estoy presentando que son muy interesantes. La siguiente pregunta es... ¿Qué te trajo acá? ¿Qué te trajo hasta acá? ¿Qué te trajo aquí? ¿Cómo así llegaste a mi tienda? ¿Y por qué es importante esta pregunta? Es muy importante. Es muy importante porque, a pesar de que parece que fuera parte de la entrevista, generalmente se da, una vez que ya se dio el greeting, camino a la oficina donde se le va a hacer la entrevista. Es una pregunta in between, es una pregunta que la clavamos mientras estamos hablando del clima, mientras estamos hablando de las cosas que están aconteciendo a nivel nacional o a nivel internacional. El tema es el siguiente. Cuando le formulamos esta pregunta al cliente, no estamos haciendo otra cosa que preguntándole qué cosa es lo que ha estado haciendo previamente a venir a nuestra tienda, a nuestro negocio. Estamos preguntando qué tipo de investigación, qué tipo de tareas ha estado realizando, si ha estado haciendo su homework, si ha estado haciendo un search, una búsqueda de un producto muy similar al nuestro y le estamos preguntando más o menos de alguna manera qué otros productos ha estado viendo. Pero lo más interesante, lo más interesante de todo, es que le estamos preguntando al cliente por qué razón nos ha elegido a nosotros, cuál es la razón específica que lo ha traído a nuestra tienda. Y lo interesante de esta pregunta es que a partir de ahí el cliente se siente un poco atado de manos. Todavía no ha comenzado la entrevista. La entrevista la hacemos después. Ya hablé de la entrevista. El cliente se siente de una manera tal atado de manos que empieza a revelar información. Porque de alguna manera la pregunta, ¿qué te trajo hasta acá? Es un poco intimidante. Porque por esa razón el cliente te empieza a soltar información muy valiosa, no solamente para hacerlo aterrizar en el producto adecuado, apropiado, sino para facilitar la venta. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, presentando el Mini MBA desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós.